Hola queridos amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en un programa más de Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante delicado como lo es la violencia familiar. Cómo identificarla, qué tipos de violencia hay. Para esto hemos llamado y ha tenido el placer de acompañarnos el licenciado Roberto Alcocer. Él es licenciado en Derecho y nos va a ayudar a responder muchas dudas que pueden surgir acerca de este tema. Como por ejemplo, ante quién podemos acudir, qué medidas se pueden tomar cuando yo o alguien cercano a mí está viviendo una situación como esta tan delicada. Para esto vamos a entrar entonces en materia en los próximos minutos, así que no te separes de tu pantalla y bienvenido a Tu Derecho. Bien amigos, vamos a entrar entonces en materia. Licenciado, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema bastante delicado y triste que sucede muchas veces en nuestra sociedad. La violencia familiar, qué podemos hablar acerca de esto, qué es. Bien, la violencia familiar son todos aquellos actos recurrentes de violencia. Que uno de los integrantes de la familia proporciona a otro de sus miembros. Regularmente al hablar de violencia familiar, pues se nos viene a la mente la violencia física. Golpes. Sin embargo, sabemos que no es así. Esos son diferentes tipos de violencia. Igual, y si usted gusta, pues podemos ver las características de cada uno de ellos para que la gente ahí en casa pueda identificarlos. Identificarlos, claro que sí, adelante. Bien, existe la violencia económica, que es la acción del agresor encaminado a controlar, más que nada, el dinero. ¿Cuántas veces no vemos que están en casa el esposo o la esposa y este le prohíbe trabajar a la mujer? Exactamente. Entonces, ese es un tipo de violencia económica. O controla los ingresos que ella tenga, ¿no? Así es. ¿Puede presentarse también? Así es, claro. Bien, ¿qué otro tipo de violencia? Otro de los tipos de violencia, pues es la violencia física, que en este caso, pues ya es cuando alguien tiene la intención de dañar físicamente a la víctima. Ok. A través ya es donde deja alguna marca física en el cuerpo y demás. Desde una bofetada se puede contar como violencia. Claro, claro. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos? ¿Qué otro tipo de violencia? Bien, también existe la violencia patrimonial. En esta, la acción del agresor se manifiesta a través de la destrucción o retención de objetos, documentos, personales, bienes, valores, etc. ¿Cuántas veces vemos también que hay un problema familiar y, por ejemplo, me viene a la mente, oye, ¿sabes qué? Yo tengo los papeles relacionados con tu situación migratoria, tengo tu visa, tengo tu pasaporte y de aquí no te mueves porque yo tengo esos documentos. Exactamente. Se puede hacer un tipo de violencia también. Wow. Y entra dentro de la violencia patrimonial. Ok. También existe la violencia psicológica. Ok. Ahí es donde el agresor tiene como objetivo dañar la estabilidad psicológica de la víctima. Se puede manifestar de muchas maneras, a través de la discriminación, a través de los insultos, de los celos, de la humillación, intimidación y de muchas otras maneras. Qué tremendo. Bueno, licenciado, vamos a parar por ahorita. En el segmento que continúa, vamos a seguir hablando de las otras violencias que nos queden por conversar y sus características. Amigos, tomen nota de esta situación. No se dejen engañar. Ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan. Los vecinos de la colonia queremos organizarnos para actuar en contra de la inseguridad y atender los servicios comunes de nuestro fraccionamiento, pero nunca podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo podemos hacerlo para que funcione? Así responden nuestros abogados. Hola, los felicito por esta excelente iniciativa. No hay mejor manera de lograr un cambio en la comunidad que haciéndolo quienes realmente viven la situación. Te sugiero que organicen una comitiva de los vecinos con mayor iniciativa y liderazgo, programen sesiones periódicas y elijan los asuntos que requieren mayor atención para trabajar juntos. Nosotros podemos apoyarlos para capacitarlos en materia de seguridad y organización vecinal. Puedes contactarnos llamando a la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos al 826-2630-900 ext. 2052. Si tienes más dudas, con gusto te entendemos. Bien amigos, ya estamos de regreso y vamos a seguir adentrándonos en este tema de la violencia familiar. En el segmento anterior quedamos pendientes de definir uno de los tipos de violencia. El último que nos queda por definir, ¿cuál es? Así es. Finalmente tenemos la violencia sexual. Ok. La violencia sexual se puede definir como cualquier acción que pone en riesgo la libertad, la seguridad, la integridad y el desarrollo psicosexual de una persona. Y obviamente ahí incluye lo que es la violación, el hostigamiento sexual, el acoso y todas estas acciones que tienen como objetivo lastimar o explotar a la mujer y dañar su imagen. O sea, siempre que yo no esté de acuerdo, se podría tomar como violencia familiar de tipo sexual. O sea, ¿hasta qué punto es violencia? Claro. Siempre que yo no esté de acuerdo. Siempre que en cuanto se afecte la libertad. Y la integridad. Y la integridad de la persona. Bien. ¿Ante quién puedo acudir yo si en mi hogar se presentan algunas de este tipo de violencia familiar? Una persona que sufre de violencia familiar puede acudir, ya sea ante la gente del Ministerio Público, a fin de interponer la denuncia correspondiente, ya que debemos de tomar en cuenta que la violencia familiar es un delito, de acuerdo al Código Penal del Estado. O bien, puede acudir ante un juez familiar a fin de solicitar unas órdenes de protección. Ok. Acerca de la denuncia que usted mencionó, ¿cuáles son los efectos de esta? Bien, si el agente del Ministerio Público considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito, el agente del Ministerio Público va a iniciar una investigación a fin de recabar más datos de prueba y en su caso promover el ejercicio de la acción penal. Y ya en determinado momento, pues ya la acusación formal ante el imputado. Perfecto. Muy bien, amigos, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos más con este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Una de nuestras usuarias en Facebook pregunta. Mi padre murió sin dejar testamento. Mis hermanos se adueñaron de sus posiciones y no nos quieren dar nada a mi madre y a mí, que soy la única hija. Así contestan nuestros abogados. Hola, la legislación civil determina quienes tienen derecho a la herencia según las condiciones de parentesco. En primer lugar, deben corroborar el régimen patrimonial bajo el que tus padres contrajeron matrimonio. Si fuese sociedad conyugal, tu madre es propietaria del 50% de la totalidad de los bienes. Sin embargo, aunque no fuera el caso, tu madre y tú tienen derecho a heredar los bienes de tu padre. Por lo que te sugiero que acudas con un abogado para comenzar el procedimiento judicial, cuya duración dependerá de las características específicas de su caso. Si tienes alguna duda, nos puedes llamar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos al 826-263-0900, extensión 2052. Bien amigos, ya estamos de regreso para el último segmento de este programa. Licenciado, en caso de que... Ya yo hice la denuncia, ¿verdad? Ya presenté la denuncia ante las autoridades, pero mi vida corre peligro. ¿Qué protección o qué ayuda me pueden dar las autoridades en estos casos? Muy buena pregunta. En el caso de que la víctima de violencia acuda ante el juez familiar a solicitar órdenes de protección, inmediatamente se recibe la solicitud y el juez está obligado a decretar medidas cautelares a fin de salvaguardar la integridad de la persona. Ok. Que pudiera ser ordenar al agresor que desocupe el domicilio donde se encuentre, el domicilio conyugal pudiera ser, ordenarle al agresor que no se acerque al lugar de trabajo donde la víctima, a la escuela o cualquier otro domicilio que esté frecuente. También pudiera ser la prohibición de molestar a la víctima o cualquier otro integrante de la familia. Ok. Estas son las medidas que puede decretar la autoridad en el momento que recibe la solicitud. O sea, que yo tengo que... Pero para que se haga vigente cualquiera de estas órdenes, ¿yo tengo que presentar evidencias o algo? No, 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 claro que no. Lo que hace la autoridad es de que le da a la promovente... A la víctima. En este caso a la víctima, le da el derecho de solicitar las órdenes de protección y en el momento las decreta. Ok. Pero esto no es de carácter indefinido. Ok. ¿Cómo es el asunto entonces? Lo que pasa es que legalmente la víctima tiene ese derecho. Ok. Le existe una presunción de que necesita las órdenes de protección. Ok. Pero estas órdenes de protección tienen una vigencia, por lo regularmente son por 30 días. Ok. Sí. ¿Cuál es el motivo de esos 30 días? Exacto. ¿Qué pasa en ese 30? Que en este caso la víctima vaya preparando la acción o el juicio que va a promover en contra del agresor. Ok. Bueno, ¿qué pasa si no promueve ningún juicio? Transcurren los 30 días, se deja sin efecto las medidas cautelares decretadas. Y las cosas vuelven al estado que guardaban antes de que estas se emitieron. Ok. ¿Y qué pasa si esta persona que es acusada de ejercer violencia no cumple estas órdenes? Es muy delicado, es una situación muy delicada, porque inclusive puede incurrir en un delito, en el delito de desobediencia. Ok. Entonces, si el agresor no cumple, el juez notifica al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Y en este caso, el delito de desobediencia puede llevarse alguna pena de uno a tres años de prisión en caso de que se compruebe que incumplió con una determinación judicial. Entonces, es muy delicado. Es muy delicado. Y gracias a Dios, pues tenemos las medidas para la protección de nosotros como ciudadanos ante alguna situación como esta. Sí. Así que vamos a estar atentos con eso. Gracias. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. No, por nada. Muchas gracias a ustedes por invitar. Claro que sí. Lo esperamos en un próximo programa. Claro que sí. Y a ustedes, queridos amigos televidentes, les agradecemos por habernos acompañado hasta este momento del programa. Y por supuesto, les invitamos a que no se pierdan otro capítulo de Tu Derecho. Y si quieres recibir alguna consulta especial, particular, privada con alguno de nuestros abogados de la Escuela de Derechos de la Universidad de Montemorelos, ellos están a la orden, lo puedes solicitar a través de nuestra cuenta de Facebook y ahí estaremos en contacto directo contigo y con nuestros especialistas de la escuela. Así que esto ha sido todo por hoy y los esperamos en un próximo programa de Tu Derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!